La temporada 2022-2023 está finalizando, a lo que los diversos clubes ya se están moviendo para conseguir jugadores para la siguiente temporada y conseguir los objetivos que se han trazado. Uno de estos equipos es el Paris Saint Germain, que recientemente se ha anunciado que Lionel Messi dejaría la institución, a lo cual se han estado moviendo para buscar más jugadores y uno de esos sería Marco Asensio. El futbolista del Real Madrid llegaría al club de Francia. Y es que según la información de Fabricio Romano, el acuerdo se encuentra en etapas finales, transferencia gratuita en acuerdo a largo plazo. Todo esto desde que el asesor del París, Luis Campos, fue crucial para el acuerdo con el español, recordando que Marco Asensio ya no era el estelar en el club merengue, por lo cual busca una nueva oportunidad en la Ligue 1, a lo cual los tendremos con toda la información de nuevos fichajes en el fútbol europeo. No olvides suscribirte al canal de Zona Final.